Tu décimo arte de la vida es vivir la pareja en co-creación. Después de la pareja en armonía, ahorita vamos a la etapa donde co-creamos, donde hacemos proyectos de vida juntos y donde nos decidimos fundar una familia y tener hijos. Eso normalmente se habla de que pasa esta fase de 5 a 15 años de la relación, pero lo que aprendemos en esa fase podemos usar también en cualquier momento de una relación o si estás soltero, también te puedes preparar internamente para eso. Por ejemplo, es importante que, primero de todo, que sus proyectos de vida están compatibles y hay mucho más detalles que ver, que sanar, que soltar y que desarrollar para que tú estés feliz sea como soltero o creando una familia estando en pareja. ¿Quieres saber mucho más de eso, de estas posibilidades desde tu cuerpo sonoro, desde este mensajero multidimensional que tú eres? Entonces, checa la información, cómo, dónde y qué puedes hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!